Existen muchos ojos, verdes, ámbar, violeta, negro, rojos, marrón, café, avellana, grises, azules. Existen muchas miradas, pero no existen ojos como los tuyos. Y en ninguna mirada he encontrado lo que tiene tu mirada, paz, amor, ternura y mucha pasión. Suelo salir a las calles, disfruto mirar a las personas a los ojos. En mis miradas he encontrado ojos verdes en los que se refleja un hermoso paisaje. Y se roban las miradas. Ojos caféses que pueden quitar el sueño a quien los miren. Ojos color miel que endulzan la vida. Ojos grises que hacen los días más felices. Ojos negros que ponen un toque de elegancia. También me he encontrado con ojos azulados, hermosos como el cielo, profundos como el mar. Y más hermoso es poderlos mirar. También me he encontrado con ojos tristes, con ojos tímidos, con ojos intimidantes. Ojos pequeños, ojos opacos, ojos grandes y radiantes. He encontrado ojos sinceros, ojos pícaros, ojos enamorados, ojos cálidos y ojos fríos. Y de todos los ojos que he visto, los favoritos son los tuyos. Porque en ellos se reflejan los míos.